Hola que tal gente de YouTube o de Facebook, depende de donde estés viendo este video En esta ocasión vamos a estar jugando juegos que salen en anuncios parte 3 Es parte 3 porque ya grabé pues otros dos videos en el canal principal Pero este video va a ir específicamente al canal de pues donde subo los videos de los directos, ok? Bueno, nada, eso vamos a estar jugando un par de juegos para ver que tal es y si valen la pena o no Así que nada, espero que te guste el directo o espero que te guste el video Decía directo Espero que te guste el video y nada, vamos con los jueguitos El primer juego que vamos a jugar es este que se llama Fro Princess Básicamente es un juego donde tienes que ir besando princesas, ok? Eso es según lo que vi pues en el anuncio, bueno? Porque no lo he jugado todavía, va a ser primera vez que lo vaya a jugar Así que vamos ahí, aquí estamos Es básicamente de esos juegos donde tienes que ir caminando y consiguiendo puntos al parecer A ver, vamos, vamos, estos diamantitos Y supuestamente, a ver, a ver, si voy por el... Ahí está, ah, ok, ok, ok Tengo que conseguir los diamantes y pasar por los corazones para que las mujeres que están ahí Pues le den un beso al sapo y este se convierte en un príncipe humano, no? Ahora es un príncipe pero sapo y ahora... Eh... Eh... Así que básicamente es eso entonces Tenemos que pasar por ahí por las chicas para que nos conviertan en humanos Y esto... Esto es más... Ay Se murió Entonces, ¿cómo para pasar eso si no puedo pasar por el medio? ¿Puedo saltar? Ay no, ah... Ok, ok, ok Es una pústima que te convierte en sapo entonces, ok? Si pasas por ese veneno ¿Esto qué es? Ok Ya tenemos dos piernas y una mano Aquí, la otra mano supongo El otro brazo ¿Y aquí qué? Eh... Ok, llegamos ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ya tengo dos piernas y un brazo Pero no alcanza a completar todo el cuerpo, ¿verdad? A ver Ahí está Uno más, uno más Listo, lo logro, eh Lo logro, lo logro, lo logro La cabeza Y ahora tendría que llegar hasta el fondo, ¿no? A ver Sí, llega, llega, llega ¡Oh, no! Casi ¡Eh! ¿Qué hace ahí? Saitama Quiero saber qué pasa cuando llegas al final ¿Ok? Conseguimos eso y ya me salgo del juego Porque básicamente es eso nada más Caminar y convertirse en príncipe humano Y que te salga un montón de publicidad y todo A ver Eh... Este no Hace conjunto con su pantalón ¡Ahí está! ¡Ah! Casi Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos A ver, ¿qué pasa? Y tiene una princesa, eh ¡Ay, qué bonito! ¡Que viva el amor! ¡Viva los novios! El príncipe por fin se convirtió en humano Y se casó con la princesa Genial El siguiente juego va a ser este ¿Ok? Que se llama Slap and Run Este jueguito lo vi en anuncios Eh... Básicamente tienes que darle, pues Un... Una cachetada al... Al... Al otro muñequito Nunca lo he jugado, por si acaso Eso lo vi en los anuncios Nada más ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Gano? ¿Entra más cachetadas doy o qué? Toma esto A ver Ok, ok Ah, no me tengo que dejar atrapar No me tengo que dejar atrapar ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Oh! Logramos llegar muy lejos ¡Ojo! Está bueno este Está bueno Aún no entiendo básicamente Qué hay que hacer Creo que sí, ¿no? Hay que dar cachetadas Por montones Hasta que se viene la barra de allá Este El de la bicicleta Aquí ¡Oh my god! Tengo las manos con fuego ¡Uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Puñetazo! Mientras más cachetadas doy Más poder gano yo Así que Me conviene ¡Ojo! Está interesante Está churito Y está divertido Pum, 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 pum Al policía Al policía Este, amigo Quítate de ahí ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! El mago ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Estos dos Estos dos Policía Le quiero dar una bofetada Estoy con la mano hecho fuego ¡Pum! Vale, da una patada Llegó uno Rompimos récord Rompimos récord Está, está divertido el juego, chicos Está divertido Muy, muy divertido La verdad Siguiente juego Se llama Mob Peepol Es un jueguito que vi En los anuncios Donde tienes que mover Las partes del Del cuerpo De esa persona Que te va a aparecer Y pues básicamente es eso ¿Ok? El nivel trata de Hacerlo a sonreír Por lo que pueden ver Aquí Así que tenemos que mover Donde están esos dos Círculos blancos Miren, así Y así Aunque tiene una sonrisa Algo macabra Pero básicamente Ese es el juego ¿Ok? Siguiente Masajea su espalda ¿Ok? Supongo que así, ¿verdad? Así ¿Cómo? ¿Cómo se supone Que tengo que masajear? Ok Ah, ok, ok Así Ah, sí ¿No está? Ok Lo hicimos bien Al parecer Lo hicimos bien Masajea su cuello Eh, ok Pasajea su espalda Pasajea su espalda Puedo ver Hay que llevar las gafas A su cabeza Y listo Listo Lo vamos a pasar El nivel Está churrito Está churrito el juego Muévela a un lado ¿Ok? Ah, ¿saben que he visto una vez? Vi Vi un tutorial De cómo dormir Y no es broma Existe Está rongando ¿Quién se duerme así? Hazle hacer un split ¿Qué es un split? ¿Qué es un split chat? ¿Qué cosa? Ah, ya sé que es Ya sé que es Es lo que hace Van Damme, ¿no? ¿Así? ¿Así? Ah, ya está Vamos Completado Completamos el nivel Aunque se anda trabando y todo Sube la escalera Ok Vamos a hacer esto Pasito por pasito Ya saben Ahora un pie a la vez Perfecto Aunque Ahí está Vamos Que se puede Da un salto de tijeras Este lo voy a hacer rápido Oh Aquí Perfecto Ahí está Miren Se puede doblar el pie Y la mano también, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Miren, miren, miren A ver Ay, no puede ser No, no, no Y este Por aquí Ay, está bien Vamos Sea un caballero Ojo Los hombres somos todos unos caballeros Vamos A darle la sombrilla Obviamente Tome, señorita Listo Sigamos No te voy a entender nada Aquí está Este es el nivel que vi en los videos Este es el nivel que vi en los videos A ver Abraza al novio A ver Era algo así Era algo así, ¿verdad? Este creo que era así Era algo ahí No A ver, a ver Déjenme que acomodo esto bien Si no, pues No se va a poder No, no se puede Echate A ver No se puede Ay ¡Oh! ¡Oh! A ver La mano Creo que era aquí Ok Creo que era ahí Los pies Creo que era aquí Así Ay Creo que ya sé cómo es Creo que ya sé cómo es A ver Esto Por ese caso Lo vi Lo vi en un video Y quería ver Si se podía hacer aquí Y al parecer Si se puede Si se puede Ok ¡No! Tiene cara de santa Es tremenda Maldriada Miren Cómo se ¡Oh! Miren Se puede doblar y todo Se puede doblar No puede ser Ok Ya Hagamos Hagamos Lo 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 que es Ahí 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 está bien Ok Perfecto Ahí está Perfecto Ay no Todavía falta Ahí está Está mal Le demos la chance Estos dos están Desde el principio Como que Queriendo algo Así que le demos Esta chance Le hagamos ahí Que ya sean oficiales Y ya terminamos A ver El niño ya está todo tímido El amigo Te invito a desayunar En la noche Chica ¿Qué dices? Se ahogo Papi Se ahogo Como ya hay Ya hay práctica Pues esto tiene que ir Aquí Ahí Y este tiene que ir Ah no Espera Espera Es el rey Aquí Perfecto Aunque se ha sido Una pase rara Esto tiene que ir aquí Pero esa no es la intención Ok Ahí está Y bueno chicos Hasta aquí será este video Gracias por haberlo visto Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Y si fue así Ya sabes Dejale un like Y suscríbete Apretando el botón rojo De aquí abajo Que dice suscribirse Y se volvió a trabar Otra vez No sé si se habrá grabado bien Esa parte Y esa despedida Pero no importa Ya fue Lo voy a subir así Si se puede Si no Ni modo Voy a tener que grabar Esta despedida otra vez Fuera de directo Y ya Conmigo será Hasta un próximo video Por favor Grefg Sácame De Latinoamérica Ok Chau Tiene cara de santa Es tremenda malcriada